Oye, Emi, ¿tú no juegas WoW? No. No juego nada, pero pues yo juego si me dicen. Aprendo, aprendo sin pedos, pero me tienen que enseñar. ¿Y con pedos cómo sería? ¿Cómo fue? En mi cara que... What the fuck? Bueno, a Natalia le dije que jugara WoW conmigo en Oxxo. ¿Cuándo? Pero WoW, ¿de qué iba? Ah, es como Run Escape, ¿no? Te creas tu personaje, Emi. Eliges como una clase, o sea, ¿qué quieres ser? Elfo, furro, así pues. Y ya te especializas de que... Ajá, te especializas de que... O sea, primero escoges raza y después escoges como especialidad. Daño, tanque... Lo normal es daño. Y bueno, pero pues es un juego muy extenso, la verdad. ¿Has jugado algo similar? Yo sí, Run Escape. No sé, ¿el diablo cuenta? Sí, técnicamente es casi lo mismo. Es parecido. Sí. Porque la jugabilidad es un poco diferente. El diablo me gustó. El diablo es mucho más simple, eso sí. ¿Por qué chingos me sale aquí? No, tú salgas, no salgas, denle ready. Ah, no, tú ya la vas a borrar. No, yo ya no. Ok, vale, déjalo, digo a Daniel, le voy a decir que lo voy a decir. Ah, mames. ¿Por qué no puedo volver a la sala? Dile al arriba a Javier. ¿Le caga a Dani, Daniel o qué? Dani, voy a decir guato. No, es un roleo. Es como cuando roleamos que nos caga a Natalia Lucero. Ah, ok. Sí, todo roleo. Oye, pero le sale muy bien, ¿no? Sí, como ya lo íbamos haciendo de que varios días, pues ya. O sea, ya hay veces hasta que me siento mal y lloro, pero pues el roleo sí sale muy bien. Pero pues para que sale el roleo igual, pues tú roleas, entonces sigues llorando y así. ¿Qué pongo? ¿Pongo todo listo? A mí me estoy roleando. Bueno, nos vemos, chavales. Suerte en sus partidas. Adiós. Disfruta el viaje y pásatela bien. Que te cuide Diosito. Que te vaya muy bien. Y la vincencita. Y aléjate, Maciosare. Pones muy pedo a Edgardo. No, no voy a... No, vamos a tomar. Sí, yo lo quiero tomar. Toma. Quiero que nos cuentes que lo vomitaste. What the fuck. Disfruta mucho el viaje. Te lo mereces, dale. Gracias, adiós. Bye. Va a vomitar en Six Flags, ¿no? ¿Qué? Es de mierda tú, Natalia. Es que yo una vez vomité. Ah, ok. Sí, o sea... No sabía. No aguanté y me mareé y pues vomité, güey. Dale listo. Dale listo, güey. Listo. A mí, por favor, dígame hishi. Respeta mis pronombres. Se están pasando de verga, ¿eh? Tú, Natalia. Yo ni sé qué es eso. Yo solo sé que en él lo tienen Roblox. Eh, ¿qué onda, Daniel? Buenas. ¿Qué onda, qué onda? Escúchame, antes de que me funen. Te presento a Daniel, Natalia y a mi cookies te presento a Daniel. Ok, sí, lo adentro del clip, por favor. ¿Qué? ¿Cuál era la funa? Yo solo sé que eso, que hishi o esa mamada lo tienen F en Roblox. Por eso yo sé, pero yo no sé qué significa. Y el que me quiera creer, que me crea. Oye, mi cookies, ¿estás emocionada por participar en el amor de dinero? ¿O te dan nervios? Sí, es que por fin voy a formar parte de la élite. O sea, güey, bueno, más nos estamos aprovechando de tu boom para... Ya sabes. Es todo un parte del plan malévolo. Todo un parte del plan malévolo. No, pero mira, va a estar chido. O sea, porque no va a ser tal cual de que el típico cringe de que... O sea, yo hago las cosas bien, ya sabes cómo soy yo. Ajá. No, acá es como... Bueno, no sé si has visto una cosa que he hecho que se llama batallas de Discord. Pero básicamente los enfrentamos. Entonces, por ejemplo, en una tienen que demostrar qué tan inteligente son, en otra tienen que demostrar un talento. Ah, qué cool. O sea, es más como un show que como un emparejando, ¿sabes? Y poco a poco los vas eliminando. Básicamente te vas a quedar con el menos pendejo. La idea es que quedes con alguien que pues valga la pena, ¿no? Ajá. O sea, me vas a poner a decidir bien. Es complicado. No, básicamente tú esta vez no decides. Nada más vas a ver cómo van perdiendo y se queda contigo el que gana. ¿Me puedo preguntar algo personal? Bueno, igual esto debería de hacerlo en el show, pero luego lo hago igual de nuevo. Pero me da curiosidad. ¿Cuántas relaciones has tenido? Así, serias. Serias. Ya, vale. Tres. Bueno, no se cuenta una porque fue a distancia. No, yo diría que dos. Así, serias, serias. ¿Tú dead? Yo he tenido... ¿Qué? Pues quiero preguntar qué te importa a ti. ¿Y por qué no? Yo he tenido... Como cuatro, tal vez. Sí, ¿no? Una, dos, tres. No, pues yo que sé. Sí, creo que sí. Yo no te conozco ni una. Cuatro o cinco, por ahí. Al chile no las conté. Caballero no tiene memoria. ¿Y liguesillos? Ah, mames. No, mames. No, hombre, eso ni... No, de hecho no, ni tanto. No, pero los liguesillos no se cuentan. Ah, sí, pues no, porque pues no mames. Si no, vamos a estar aquí toda la noche. Ah, mames. ¡Món! Ah, mames, no, perra. ¿Verdad de mi cookies? ¿Cómo que verdad? No, pero los liguesillos se respetan. Pues depende el liguesillo también, que tanto los respetan. Sí, tú y mi, Daniel, ¿cuántas relacionadas teniendo? Yo nada más la que tengo ahorita, hermano. No tenías mamadas, pendejo. ¿Qué, güey? Que no quiere que lo regañen. No, pero fuera de pedo, ¿cuántas has tenido en tu vida? Creo que también cuatro o cinco. Sí. A ver, ¿cuántos años tienes? Veinte, creo. ¡No mames! A ver, si a ti no dañemos que yo. Es el pinche usado. Es cierto. ¿Cómo que usado? Cuando crezca, dirá que no, que no contaban. Ay, ay, yo no. No, pero o sea, todas han sido como más de dos años. Este güey es que lo ha atrapado. ¿Cómo? ¿Has durado dos años con tus exes? O sea, llevas toda tu vida teniendo pareja. Más o menos. No mames. Güey, fuera de pedo, yo así viví toda mi vida desde que tuve mi primera novia. Nunca de que no tuve novia. O sea, bueno, obviamente me tomé un break de, no sé, tres meses, cuatro meses así. Pero era de que pareja me dejo y tengo novia de nuevo. Pero ahora que he estado soltero, no sé, ya dos años por ahí. Te da hueva. Sí, sí, da hueva. Gente, gente. Voy a empezar de nuevo. No, es que aprendes todo. Esta culero la parte de, ay, ¿qué color te gusta otra vez, sabes? ¿Qué? Bueno, no sé, tiene pinche plática culera que te pierdes, pero... Bueno, pero lo típico de... Sí está culero eso, eh, porque pues si lo haces... ¿Y tú, Natalia? ¿Yo qué? ¿Cuántas barcas has vendido, güey? Mmm... ¿Tres? Ah, chido, ¿por qué te sacó de pedo que yo diga era cuatro? Pues pensé que hablabas de lo de pro player. No, what the fuck, yo no te diría eso. Además me burlaría de tu habilidad para el gaming. ¿Cuál es tu plan este año con los cookers en mi coquiz? ¿Qué planes grandes tienes con ellos? Eh... Sí. Ah, no mames. Qué huevo, les va a ir bien perre. ¿Cómo doy eso? Mira, por ejemplo... Está cabrón. Mira, toma el consejo de Natrolia. Natrolia, ¿tú qué empiezas a hacer con los Natrolia? ¿Pero nosotros individualmente? Ajá, sí, individualmente. Pero es que si te lo digo te vas a robar la idea. Pues sí. Bueno, una de las cosas que vayas a hacer es que digas todo esto ni de pedo se lo robas. No, todo te robas. Todo me robas. Ahí lo dejamos. Díselo en clave, díselo en clave. ¿Me compró otro monitor? Oye, eso es too much. ¿De cuánto tienes tú? ¿De cuántos tercios? Tengo uno. ¿Ah, no más? ¿Uno? Sí. ¿Dónde ves tu chat? Pues en el teléfono. No mames, Natalia. Sí, díselo en el telecomprote otro monitor. ¿Pero si es necesario? Necesario, es más cómodo. Nah, yo creo que sí es necesario. Pero pues... Bueno, a veces los pongo en el iPad, entonces se alcanza a ver más. Nah, pero yo sí lo haría así. Igual, ¿y si no quieres para el chat? ¿Para otras cosas? No, sí tengo dos. Tampoco estoy tan mal. No nos sorprendería. Pero cuando inicié sí era así, ¿eh? Pues sí, normal. Bueno, al principio como streameaba el teléfono, pues sí lo podía ver en el chat. Pero luego cuando ya quería jugar otra cosa, le las ponía ahí en el teléfono y tiene... Aparte en Facebook había un vergo de delay y en el teléfono más. Es todo, gente. Ah, bueno, pero ok. No, de hecho, delay no hay tanto. Lo que pasa es que no lo pusiste bien. Bueno, se ven. ¿Y tercer monitor? Yo digo que sí. Tercer monitor es mucho más cómodo aún, pero tampoco es como que sea necesario. Tercer monitor, pero volteado, ¿sabes? De que en vertical... Nah, nah. Sí. Yo no tengo así los monitores, yo tengo dos. ¿Y cómo caben? Tengo mis otros bien grandotes. Lo que te iba a decir, igual lo más importante para mí yo creo que sería tener un necesitario amplio. O sea, a gusto, ¿sabes? Pues sí, es de Agustín, Lara. Me lo acabo de comprar el año pasado. Bueno, lo mandé a hacer. Está bien. Qué bueno que le estás invirtiendo a tu trabajo, Natalia. Sí, ya me lo estoy tomando en serio. ¿Después de cuánto? Que te valga verga, perro. Dile cuánto llevas tú, mi Daniel. No, amigo, yo no quiero volverme a entrar. No sé si no es.